Nivel 11. Clase 45. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 3. El pacto de sangre de Jesús tiene una trascendencia, hermana, tremendo, poderosa. Y uno le dice, este es un impacto, este es un impacto que lo hago con ustedes en la sala, lo leo uno como tranquilamente, pero eso es tremendo, poderoso. Cuando el hombre, le con media hora en el trijale, porque no se vea como en eso, ya era como la una de la mañana. El servicio empezó con, oye, o sea, es un buen arrismo. Y yo, preocupado, salido del Señor. Y no me voy, en vivo. Entonces, Dios me revela el, me recuerda el pacto de sangre. Y yo, va a caer el mundo, pero tú no sabes que el pacto de sangre de Jesús, hasta que se sobra el pacto de sangre de Jesús, ese demonio que era bien alzado, que era, wow, ese mono tanque, que era pegas, ese mono, bravo, ese mono, o sea, eso cuando empecé el ministerio, ¿no? Enseguida cayó la trascendencia. Y te lo fue. Ya. Y cuéntame bien cómo se lo fue el demonio. Vamos a salir de libre, de libre, de libre, enseguida. Tremendo, tremendo. El pacto de sangre de Jesús. Entonces, hay cosas que uno no hace un tomísimo, dice, joven, ahora sí entiendo lo que, porque yo actúa como actúo. Lo que yo hacía, cosas que yo no quería hacer. El hombre, el hombre, el hombre, Alonso, wow, ese, ese, ese. Creo que lo tengo por acá. Le damos una bendición porque hay que ir a este joven. Hermano, pero esto, lo llamo por aquí yo un poquito. Falta un segundo que nadie este hombre va a decir, no, no. Hay tantas cosas que hay, tantas cosas que hay. El pacto de sangre de Jesucristo poderoso. Entonces, hay muchos pactos que la gente le han hecho. Si usted tuvo algún familiar, escuchen bien, que fue satanista. Hermano, lo más seguro, lo más seguro, que usted también fue pactado. Porque ellos le dedican a su familia, a satanás. Se la dedican, hermano. Entonces, después, un poquito de alonso. No me conté más. Pero el maestro ha asustado diciendo, no pensé que tenía los dos padres. Bien, esto es un pecado, ¿ok? Bien. Hay otro pecado también que la gente no le presta atención. No le presta atención. Pero, hermano, lo que diga la palabra de Dios, eso es impunto. No hay, no tiene que decir, bueno, el Señor tiene un 10 comandos, 10 comandamientos, 10 comandamientos, 10 comandamientos, 10 comandamientos, 10 comandamientos, ¿ok? Pero, aparte de eso, hay cosas que uno, que el Señor dice, que no, que no. Por ejemplo, el Señor dice, no os afanéis. Si tú te afanas, estás pegando. Y peca, te trae el demonio de la fama. ¿Te enseñan? Se te caen afanados por aquí, afanados por aquí, creen que toda la casa y todas las pastores están haciendo la obra de Dios, pero están afanados. No, 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 tranquilo, tranquilo. Porque dice el Señor, no os afanéis. Y si usted afana, está pegando lo que el Señor dice. Yo sé, bueno, no afan, no lo he encontrado. Y se lo encontré a un copastor. Por andar de aquí para aquí para allá. Otra puerta, que la gente es yugo desigual. ¿Es algo que yugo desigual, no? Sí, no, yugo desigual. El Señor dice, no os afanéis. Con yugo desigual. ¿Por qué? Es peligroso. Está así, tú lo haces. Y eso implica en matrimonios. Uy, en matrimonios es tremendo. Matrimonio, si usted es cristiano o cristiana, y se busca a uno que no es cristiano. Está violando. Y entran. Demonios. Igual también con andar o hacer negocios. También. En hacer negocios. El yugo desigual es en todo. Porque dice el Señor, no puede andar en la oscuridad con la luz. ¿Entienden? Hay diferencias. No puede haber nada. Tiene que ser porque no tiene nada que ver. Platanás con el reino de las tinieblas, con el reino de las tinieblas, nada. Usted no puede andar. Usted no puede andar. De la mitad. De arriba, de arriba, de arriba. De arriba, de abajo. Con una persona. Si usted es cristiano, una persona inconversa. Porque esa persona, espiritualmente, y es verdad, le pertenece al reino de las tinieblas. Le pertenece al reino de la luz. Los demonios que están aquí, como usted está cometiendo un error ahí, pecado, que se los prohíbe. Los demonios acá, se los te pasan acá. Te pasan acá. Yo he encontrado demonios en donde la persona, en donde en este caso, en este caso, bueno, en varios casos. Porque el hombre, la mujer, no era, digo, la mujer no era leviana. Pero el último no es levianismo ahí dentro. Pero la mujer nunca, la mujer nunca, así fue el caso, sí, me acuerdo. Ustedes saben que esta mujer me cuenta que ella no era niña más joven, ella anduvo con un homosexual. Pero no, no de amor, ¿ok? Sino amistad. Andaba, amigo, amigo. Y yo, los demonios ahí pasaron a la niña, a la cuarta mujer. Y por eso que ella tenía pensamiento de buscar, de buscar ya, mujer. Le dijeron, usted les vea, no, pero aquí tengo eso ahí, ahí. ¿Ok? Entonces, pasa. Riumos desiguales, nada que ver. Hay que estar en todo, en negocio, en todo. He encontrado esa cosa, esa cosa ahí. Ya. Y el matrimonio, pues, peor. No, yo me casó, porque yo sé que la voy a convertir, o yo digo, voy a convertir a ella cristiano. No. Tengo casos en donde, esa mujer, específicamente esa mujer de Panamá, hace 20 años atrás, ella empezó en la iglesia. ¿Ok? Ahora se convirtió en la iglesia. Y un hombre entró a la iglesia. Y también asistió al servicio. Entonces, acá hay un oro en mis seis meses, y enamoró a otra mujer, y la sacó de la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién? ¿Entonces, quién orquestó? El demonio que me está a mí contando el chorro, el cual se cuenta a mí. El demonio que me está contando el cuento, que está adentro, me está contando cómo fue el proceso que él entró. ¿Ya está en el video? Le puso a esa mujer, le puso a ella, un hombre que era, dice, ese hombre era, es mío. Se lo puso a él, el hombre que estaba cantando, puro bebé, nada. Y le puso un amor falso, dice, le puso un amor falso a esa mujer. Yo le puso un amor falso. Y la saqué. Dice el demonio. Y esa mujer, dice, ese amor, dice el demonio. Ella decía que lo iba a convertir a cristiano. Y yo le digo, ¿Quién va a convertir a quién a quién? ¿Quién va a convertir a quién a quién? ¡Mierda! Veinte años la sacó del cristianismo. Esa mujer, una vida, tiene una ventina, no sé tú. Yo le expliqué, creo que debe ser una vida totalmente desastrosa. Me había ido más a la iglesia. Ese hombre, ese hombre, rojadito, comiendo marihuana delante de ella. Llegaba borracho todos los días. Ella entonces, ella dormía en su cuarto, no convivía. Ella era en un cuarto, cada, teniendo cinco, ella, cada hijo en su cuarto. Y ella, como cualquiera, en la sala, en un sofá, un sofá, tirada a la mujer. Una hija de Dios, ahora que está viéndole el peces. No hay otra gente desastrosa. ¿Está no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando el Señor dice, no, no. Yo he estado viviendo la historia de San Amor. Y Dios no lo haba, porque va a dar bien, es decir, es algo que ustedes dicen, y a veces dicen, pues, como viene la tránsula del enemigo que ponen personas, y como que Dios no se dice, y como digo, pero es como que Dios la muestra, y me dice, son como, como damos del enemigo que pone, o para distraer, distraerte del propósito que Dios tiene. Y a veces yo agarro y digo, oye, oye, entonces tú, ¿dónde viene? Entonces ya vengo y me habla con la palabra de San Amor. Y entonces, ni tenido tanta sedia, este hombre, este hombre, ni tenido tanta mujer, se tuvo que ir con las mujeres, que no le pertenecieron, que Dios le venció. Tremendo. Hay otra puerta, otra puerta que, o sea, el pecado que nosotros cometimos, cometimos pasados. Recuerden que esas son cosas que, que de pronto usted ahora no está cometiendo, pero cometió en el pasado. ¿Entiende? Y si lo hizo en el pasado, ay hermano, el demonio de la mano mismo está escuchando. Ahí está el demonio. Y en otra puerta, con un grupo, usted va en un grupo. Grupo no es que tiene una cobra, una cosa de grupo, no, 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 hoy en día la bruja es esta, si, 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 son brujerías, entonces hay gente que pertenecieron a la tinebra, ¿ok? Que los, los ojos, las cosas, las cosas, limpia esas cosas. Y cuando está, hoy en día, no dice, a todos disfrazadas, son tu vientas de frente, cuando te va a ir a la Santa Muerte, México, ¿ok? Santa Muerte, hasta la primera, de frente. Pues eso usted, le afecta. Y recuerden, que no tanto le afecta a usted, sino también a su descendencia, ¿ok? Y ellos llegan demonios alrededor de usted, en usted, alrededor de usted, le ponen demonios de usted, por el pecado de usted, mire, como trabaja en él. Le ponen demonios a usted, en usted, en su esposa, familia, en los hijos, en los vecinos, también le colocan, le colocan demonios en los vecinos, para que ustedes tormenten la vida, para los vecinos, ustedes tormenten la vida, hasta en el trabajo, les tormentan a usted la vida, y le colocan demonios en los... y son del mundo, pero como son del mundo, son del mundo, pues peor. Entonces, para que usted la comente, y por eso usted está, perjédele a usted, le ponen la cara a gente a usted, le viene pecado a usted, le viene pecado a usted, le pasa por fin y por ahí eso, y se la montan, para usted destruirlo. En mi caso, se trabaja así, ¿o qué? Entonces, Entonces, cuando usted va a un nuevo eso, ay, hermano, ya usted ya está, pegó, o sea, el señor. La cara a quien que se ha enseñado, que lo empezó a agujería, porque esto fue de ahí. Para los negocios, para los negocios, que lo autifiqué, que la lectura de la mano. Mi hermana no fue que la lectura de la mano, el pro demonio, el pro demonio por lectura de la mano, y tanto que ella, la mano dañada, que tanto que la operaron, le rajaron, le operaron la mano, y aún así, si no es problema, y ahora los brazos, y ahora los brazos, y hasta caerse, le ponen a... ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue su brazo? Bien. Ya. ¿Cuántos años, todo ese problema es, dar plata en su país, aunque el seguro pagó 7000 dólares, por más o menos, el seguro pagó 7000 dólares, pero usted también fue incómodo, que lo rajen a uno, y a la entecia, eso es tremendo, y un simple pecado que cometió, que son cosas que se saben a uno. ¿Ok? O sea, usted está dando cuenta, que por qué, eh... ¿Usted está dando cuenta, en este momento, por qué hubo posición, en que yo llegara acá? En que usted llegara acá. ¿Se ha dado cuenta? Porque el diablo quería, que tú superas esta cosa. Porque el conocimiento es importante. Conocer la verdad, no ser libre. Y usted está en el resto libre, en este momento. Amén, amén, amén. 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 Tiene poder. Para deshacer todos los mandos de... Te conté, le hablaron que no hubiera la caliguesa, no sé qué. Perdónelos. Porque no saben lo que hacen, no saben lo que no quiero, hermano. Está ignorancia. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, en los yugos hay muchos pecados, que la gente está cometiendo. De por sí, la pornografía es un pecado. ¿Ok? Pornografía. Todo eso. ¿Ok? Fornicación. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Son puertas. A las palabras. Esto es que interrobo, solamente interrobo, la situación. Alite grande. Yo con un video aquí, no digo una lista de aquí. Pero, Pastor, perdón, una pregunta. Sí, hermano. por decir verdad, Pastor, que hablando de lo del feminismo y el homosexualismo, por decir verdad, que yo tengo amistades así, pero pues verdad, como yo los conozco, y yo les quiero llevar la palabra de mis dos, donde uno con ellos, el problema es que me funge con ellos para ir a disfrutar, ¿verdad? Sí, en el que tú anentó yo, tú te voy a pedir que la palabra debe de ir todo al posible, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero te pongas toda la mitad, está por el barrio, o por esa persona, porque... nada. Porque ahí está el problema. hay que predicarse. No, hay que predicarse. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Pero tampoco le pongan a echarle, o una cosa, no se pongan ustedes a echarle un demonio a un inconverso, ¿o qué? ¿Entienden? No se pongan ustedes, ahora que saben un poco de liberación, vamos a orar por ti, demonio, déjalo de la buena, el nombre de Jesús. No se pongan a hacerlo. Tienen que ser descrito. Si lo hacen, cuando tienen un problema, el demonio, te pone a la carta. Te persiguen, la ruña y te arraga. No cuidado, ¿ok? O sea, que primero viene la aceptación, ¿verdad? De Cristo. Esa de Cristo que va a la iglesia, ¿me acuerdo? ¿Entienden? Todo es Cristo. Pero después sí, pero no, me dañan el día de ustedes. ¿La persona no reconozca a Cristo como su salvador? En su corazón, que la venza, aparte, esa cosa, nada que ver. Se debe nomás asesorar y pedirle a Dios que tenga mis sentidos. Oh, bueno, por esto sí. Señor, tan físico, le doy el sentido, señor, porque si no te conozca a ti, ni otra, lo otro, ¿ok? No se pongan así, porque si me tienen ni ustedes, ¿ok? Gracias por la pregunta, porque la pregunta es, ¿está ahí? Porque ya, alberto ahí, ¿ok? Vamos a pasar rápido, por esto acá, porque quiero entrar al área de ustedes, ¿entonces? durante el embarazo también entran demonios, entonces cuidado con su esposo y pelea en su casa, ¿ok? Porque él pelea y el niño que está ahí es un ser humano, o sea, está vivo y todo lo percibe, todo lo sabe, ¿ok? Y los demonios pueden entrar también a afectar al niño. Cuidado, sí, cuidado. Con la canción, en la baza, todo así, todo lo que pongo, todo lo que pongo, pero en la baza, vamos a romper con otra cosa, ¿ok? Que es lo que trato bien. Entonces, el embarazo entra mucho, hay veces que la persona, de que la persona, que de embarazada, o usted nació, por ejemplo, porque su mamá, el papá, que estaba en una discoteca, por ejemplo, que de embarazada, o que de embarazada, que de embarazada, el suprimo lo deseado, que de embarazada, acabamos de rargar ahí, entonces, lo más seguro, que entra el demonio, es de rechazo, y por lo que siente rechazo, y desamor en usted. Entonces, eso es dedicado ya, la forma en que uno fue concebido, fue concebido en amor, o fue, nada más fue, acto de, acto de lujuria, y cuento, en el gustó, hacer sexo por aquí, todo el rollo, la cuenta de, es dedicado, entra mucha cosa, de desamor, el niño trae desamor, ahí me quiere, y le vendió, esas cosas ahí, es porque desde el principio, entraron, o entraron, entes espirituales, que la aproximada, yo he hecho, hubo peleas, están en peleas, todo eso ahí, hay personas que dicen, que no quieren que embarazada, y que era embarazada, y entonces, el marido, lo que madrán fue, no sé qué, lo deja, porque yo embarazada, y de, por tu culpa, fue el que este hombre me dejó, por tu culpa, el niño, te dice no, por tu culpa, el niño, te dice no, por tu culpa, te va a arrechar, o está oyéndolo, todo, está oyéndolo, y todo, se va a hacer, todo se va a dedicar, mucho cuidado, cuando estamos embarazada, hay que tener mucho cuidado, hay amor, alabanza, y todo, porque hay un ser humano ahí, que si no se descuida, puede bañar, todas sus existencias, no hace, hermano, entonces, muchos de nosotros, hemos sido concebidos, como fue concebido, preguntemos, a él, a él, a mamá, como era, a mamá, como era, que pasó, en caso mío, papá, papá, mi mamá, no hace caso con mi papá, papá era, casado con otra mujer, entonces, le preman, el encuentro de polio, que había, ya, por lo de modo, de mi papá, ha pasado también a mí, poco de modo, de criterio, publicación, toda la cosa ahí, pasa a mí, que tiene que atacar, cosas demonios, romper, sacar cosas demonios, son generaciones maravillas, que tiene que tener ahí, entonces, dedicarlo, aunque vayan a mamá, ¿sí? ¿sí? ¿sí?